Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Es martes 13 de marzo de 2018 y estas son las noticias. Propone gobernador Marco Mena impulsar federalismo eficaz en su participación en el foro de la OCDE México 2018. Inaugura la presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, el taller de justicia integral para adolescentes. Este miércoles 14 de marzo se realizará la sexta Feria Nacional del Empleo en Chautempan. En los deportes participarán 1.600 deportistas en la etapa estatal de Juegos Escolares a partir del 20 de marzo. En información nacional, el gobierno federal será respetuoso del proceso electoral, garantiza el presidente Enrique Peña Nieto. Y en el mundo, ¿realizan protestas en California ante la llegada de Donald Trump? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de este gran equipo, le doy la voz cordial bienvenida y sobre todo los invito a que nos acompañen. A que se queden, les hemos preparado la información más importante, no solo de Tlaxcala, sino también de México y el mundo. Saludo con muchísimo gusto a quienes nos sintonizan a través de Tlaxcala Televisión y sobre todo aquellos que nos escuchan a través de Radio El Tiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Ponemos a su disposición nuestra página de Facebook para que esté usted en contacto con nosotros. Mi cuenta en Twitter es arroba noticiasmarior, ahí me daría mucho gusto que nos estuviera siguiendo. Son las 8 de la noche con 2 minutos. Vamos a las noticias, ¿qué le parece? Arrancamos porque este día el gobernador Marco Mena tuvo una destacada participación en el foro organizado por la OCDE México 2018, el cual se desarrolló allá en la Ciudad de México bajo la temática Futuro con Crecimiento e Inclusión. El gobernador del estado Marco Mena tuvo una destacada participación en el foro de la OCDE México 2018, que se realizó en la Ciudad de México bajo la temática Futuro con Crecimiento e Inclusión. El gobernador Mena enfatizó que para impulsar un federalismo eficaz y transparente se deben tomar en cuenta tres puntos, el rediseño institucional, la atención a características estructurales y mejoras de carácter operativo. Hay un problema estructural en términos de desarrollo regional y metropolitano que no ha sido considerado en el diseño institucional de nuestro federalismo fiscal y es un punto que puede mejorarse a partir del mejor desempeño institucional de los gobiernos y también mejores formas de transparencia que eviten o reduzcan los incentivos negativos para que alguien baje los brazos y reciba más dinero. Al revés, el esfuerzo fiscal tiene que ser permanente. En el panel, Impulsar el desarrollo de las regiones hacia un federalismo eficaz y transparente planteó el rediseño institucional para reducir o eliminar incentivos que son negativos. Entonces, hay que incrementar el esfuerzo fiscal, el caso del impuesto predial es un ejemplo. Por otro lado, tenemos que introducir criterios que tomen en cuenta las zonas metropolitanas, no se toman en cuenta actualmente. Y si vemos cómo funciona el federalismo fiscal, nos fijamos en municipios y en estados. Marco Mena destacó además que para mejorar el sistema es indispensable la capacitación continua a los funcionarios públicos. Necesitamos un sistema de profesionalización de funcionarios públicos en los órdenes de gobierno estatal y municipal. Y finalmente, en el caso de mejoras operativas, ya existe un sistema de evaluación del desempeño. Hay que revisar que nosotros nos apeguemos a que funcione y ver que los estados y los municipios tengamos incentivos si cumplimos con resultados en el ejercicio del gasto. El gobernador Mena indicó también que es necesario afinar mecanismos de transparencia y de participación social para un adecuado uso de los recursos públicos. Además de pensar en términos metropolitanos, como ejemplo la región Puebla-Tlaxcala como zona económica especial ante el crecimiento automotriz que ha tenido en los últimos años. En el foro académico que se realizó en el Centro City Banamex, participaron destacados especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del Colegio de Tlaxcala, de la Organización México Evalúa, Jefe Delegacionales y Autoridades de la Ciudad y Estado de México. Ada Morales, Ahora Noticias. Por cierto que este foro tuvo el propósito, el objetivo de generar un debate nacional sobre los principales problemas y retos de nuestro país, entre ellos el económico, el social y el ambiental. Durante dos días, la Ciudad de México fue sede del foro, un futuro con crecimiento e inclusión, promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, mejor conocida como OCDE. El propósito fue generar un debate nacional en torno a los principales retos económicos, sociales y ambientales de México en los próximos años. Uno de los panelistas, Enrique Garcilaso, Jefe de la Unidad de Políticas Regionales y Rurales de la OCDE, concentró su tema en los desafíos que tiene México en materia turística, sector que genera miles de empleos en varias regiones del país. Enrique Garcilaso se pronunció por diversificar el mercado turístico a través de diversas estrategias. En México hay una potencialidad enorme cultural, gastronómico, turismo de negocios, de salud. Intentar hacer un turismo donde se trabaja más con las comunidades locales. Aquí es, digamos, cómo diversificar el producto y también al mismo tiempo buscar mercados nuevos, el mercado asiático, los europeos. En este foro se plantearon propuestas de especialistas en beneficio del crecimiento y la inclusión en México. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos agrupa a 35 países y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. El 18 de mayo de 1994, México se convirtió en el miembro número 25. Su participación le ha permitido aprovechar las experiencias de otros países y a la vez dar a conocer la economía mexicana ante los demás socios. Adam Morales, Ahora Noticias. En otro tema, el Ejecutivo del Estado designó a Marco Antonio Hernández Morales como director de la Unidad de Mejora Regulatoria del Estado de Tlaxcala bajo la encomienda de implementar acciones que permitan facilitar a la población los trámites, servicios y procedimientos que ofrecen las dependencias estatales. Jorge Luis Vázquez Rodríguez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, explicó que esta unidad es un órgano administrativo que tiene entre sus objetivos promover, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, acciones y programas en materia de mejora regulatoria del Poder Ejecutivo de Tlaxcala. Vázquez Rodríguez señaló que la Unimert analiza los impactos que la mejora regulatoria genera en la economía local y los efectos que tiene sobre algún sector de la administración estatal, así como los trámites y servicios igualmente facilita la implementación de los sistemas de apertura rápida de empresas y el uso de la tecnología para la realización de trámites de gobierno. Además de promover la transparencia, con esta designación, el Gobierno del Estado cumple con las disposiciones de la reciente aprobada Ley de Mejora Regulatoria por parte de la Cámara de Diputados. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, impartieron el curso Registro de Marca a fin de que el sector sea más competitivo. Para apoyar en la formación y capacitación a micros, pequeñas y medianas empresas, así como a productores artesanales, para que puedan comercializar sus artículos y servicios en mercados más competitivos, regionales y nacionales, la Secretaría de Desarrollo Económico, en coordinación con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, impartieron el curso Registro de Marca. El titular de la dependencia, Jorge Luis Vázquez, recalcó que el gobernador Marco Mena está interesado en acercar mayor capacitación y profesionalización a todos los sectores de Tlaxcala. Todos bien saben que el hecho de tener como sectores estratégicos el automotriz, el textil, el químico y el turístico, nos da una potenciabilidad de generar mejores economías en Tlaxcala. Sin embargo, el gobernador está muy interesado en generar patentes, generar marcas, generar unidades de inversión nueva que tengan un sentido de servicios y de comercialización diferente para el Estado y para la región. Por eso, estos cursos que estamos haciendo con el INPI, también con el SAT, que es una nueva modalidad de facturación electrónica a través de la 3.3, los cursos en innovación, los cursos para la mujer. Toda esta capacitación, dijo, genera competencias económicas y estrategias comerciales para que los negocios sean sustentables. Lo importante, como dice el gobernador hoy, es que exista este nuevo momento, esta nueva condición de Tlaxcala. Nos estamos industrializando nuevamente, pero también tenemos que tener un equilibrio congruente con los servicios y sobre todo con las economías locales, aquellas que están en los municipios, en las comunidades y sobre todo en aquellas que debemos de confiar, que son los tlaxcaltecas. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Son las 8 de la noche con 10 minutos. Vamos a la información nacional. El gobierno federal será respetuoso del proceso electoral, garantiza el presidente Enrique Peña Nieto. El actual gobierno federal será absolutamente respetuoso del proceso electoral y de la decisión que tomen mayoritariamente los mexicanos. Dejó claro el presidente Enrique Peña Nieto al señalar que al gobierno le corresponde garantizar la seguridad para que los mexicanos elijan de manera libre. En la inauguración del almacén granelero de Diconza en total coperote del estado de Veracruz, aseveró que somos un gobierno democrático y en esa convicción el gobierno no va a intervenir, ni ha intervenido, ni intervendrá en el proceso electoral. El mandatario federal confió en que la sociedad mexicana no se dejará influenciar por las falsas verdades o muchas mentiras. El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos a directivos de la empresa que colocará el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces educativo en el mercado bursátil mexicano. El mandatario federal se reunió con los ejecutivos del Grupo Nacer Global, encabezados por el empresario Jorge Nacer que colocará ese instrumento de inversión. En la reunión estuvieron presentes directivos de instituciones financieras que participan en los planes de inversión en infraestructura educativa del grupo. Eduardo Bojorquez, director general de Transparencia Mexicana, dijo que los mexicanos tenemos que ser capaces de rastrear los recursos públicos en cualquier instancia. Añadió que nuestra sociedad espera que las instituciones sean dinámicas, no estáticas. El titular de Transparencia Mexicana participó en el panel Fortalecer el Estado de Derecho y la Integridad Pública, organizado por la OCDE. Los paralistas coincidieron en la urgencia de impulsar un sistema anticorrupción y promover también un federalismo eficaz y transparente. México debe lanzar una segunda ola de reformas, pues sigue enfrentando grandes desafíos, así como un creciente proteccionismo y nacionalismo a nivel mundial, estimó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La Procuraduría General de la República informó la detención de Eric Uriel N., probable integrante de una organización criminal en Guerrero y presunto implicado en la desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa. 40 años de las excavaciones en el Templo Mayor, el proyecto arqueológico en la Ciudad de México no está agotado, afirmó el investigador mexicano Eduardo Matos Moctezum. Al participar en el ciclo Conferencias Magistrales Metropolitanas, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, como parte de los festejos del 45º aniversario de esta casa de estudios, el fundador del proyecto Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dijo que también falta lo que otros de sus colegas han hecho en excavaciones alrededor del recinto sagrado mexica. En su ponencia, el Templo Mayor Mexica, 40 años de excavaciones. El arqueólogo hizo con los asistentes, en su mayoría estudiantes, un viaje al pasado para ver cómo se realizaron los hallazgos de la esquina de las calles de Guatemala y Argentina en el centro histórico. Sobre la posibilidad de encontrar los restos de algún rey, resaltó que hay ciertas evidencias que señalan que pueden estar los restos de algunos de ellos. Estamos de regreso y mire, esta información es muy importante, y es que este miércoles, sí, mañana 14 de marzo, el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario realizará una Feria del Empleo en el municipio de Chautempan. La invitación es que asista, si anda usted en busca de un trabajo formal. ¿Estás en busca de un trabajo? Este miércoles 14 de marzo, el Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario realiza la sexta Feria Nacional en el municipio de Chautempan, enfocada principalmente a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Juan Carlos Cuevas, coordinador de vinculación laboral del Servicio Nacional, señaló que se ofertarán más de 300 vacantes, con sueldos competitivos en beneficio de los tlaxcaltecas. Al momento tenemos ya registradas 24 empresas de diferentes sectores, del sector textil, del sector de autopartes, incluso tenemos ya algunas que esto es realmente un éxito, un logro, que se estén incorporando incluso empresas del sector salud. Van a estar solicitando por ahí enfermeros que estén especializados en hemodiálisis, con sueldos bastante interesantes también, por supuesto, enfocado particularmente, aunque no se le va a impedir la entrada a los varones, pero está enfocado particularmente en vacantes que estén solicitando mujeres. A los interesados los invitó a realizar previamente su registro en la plataforma www.ferias.empleo.gov.mx para lograr la vinculación con las empresas de forma más ágil. Esta plataforma va a estar abierta para los buscadores de empleo hasta el día 13 a las 12 de la noche. Ese día se cierra la plataforma. La ventaja que ofrece la plataforma es que no tienen que hacer fila para poder ingresar. ¿Por qué? Porque el sistema le va pidiendo datos de identificación, datos de habilidades, datos de competencias. Una vez que termine el proceso de registro en plataforma, entonces el sistema le arroja un número de folio, mismo que puede presentar, ya sea impreso o simplemente con que nos lo presente en su teléfono celular, nosotros lo vemos y puede ingresar. Aquellos que decidan realizar el registro el mismo día del evento, deberán presentar los siguientes documentos, credencial de lector y CURPA. Maritz Hernández, Ahora Noticias. Estamos de regreso, son las 8 de la noche con 20 minutos. Vamos a la sección de esta noche. A pesar de la parálisis cerebral infantil que padece, Karina Córdoba es un ejemplo de tenacidad, pues su discapacidad no ha sido límite para estudiar y superarse. Ella es un orgullo tlaxcalteca. Además de no perder nunca la sonrisa por tener un gran carisma, Karina Córdoba es un gran ejemplo de dedicación, constancia y perseverancia. Impulsada por su madre, logró concluir la primaria y secundaria en el sistema abierto del Instituto de la Excalteca para la Educación de los Adultos y TEA. Su discapacidad, parálisis cerebral infantil, no ha sido una limitante para estudiar y superarse. No lo desmitirás, lo tenemos en la cabeza, porque hay veces que el miedo no te deja enfrentarnos a la vida, porque yo antes era una de ellas, me daba mucho miedo al futuro. Concluida su educación básica, Karina estudia ahora la preparatoria en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial Número 29 de Apisaco. Su discapacidad, que la lleva a tener movimientos involuntarios, tampoco ha sido un pretexto para seguir adelante, pues asumió el reto de tomar la especialidad de computación y en un futuro planea también estudiar inglés. Yo quisiera igual abrirme al mundo porque eso me va a abrir muchas puertas. En toda su formación, la madre de Karina, Josefina Camacho, ha estado junto a ella, desde que inició la primaria en el ITEA hasta concluir la secundaria. Yo lo que me motivó es tener un futuro más adelante, porque no siempre voy a tener a mi mamá. Algún día me voy a quedar sola y tengo que ver por mi futuro. La historia de Karina es una de tantas que se pueden contar gracias a la cobertura de atención del ITEA, actualmente más de 10.000 tlaxcaltecas mayores de 15 años se encuentran estudiando en este sistema abierto. Con imágenes de Edgar Martínez, edición de Jennifer Ortega, Adam Morales, Ahora Noticias. Y es momento de ir a la charla de esta noche aquí en el estudio de Ahora Noticias. Y recibimos con muchísimo gusto a la licenciada Aguatzin Larios, directora de Coparmex Laxcala, a quien le damos una cordial bienvenida. Licenciada, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio y permitirnos compartir esta información con tu amable auditorio. Gracias, licenciada. Pues es importante, sin duda, porque se avecina un curso, ¿no? Un curso de capacitación para un cierto sector en específico. Sí, nosotros como organismo empresarial privado tuvimos la oportunidad de participar en una de las convocatorias que tiene el INADEM. En esta convocatoria participamos como organismo intermedio y en esta ocasión la convocatoria va dirigida a empresas que son dedicadas a la electrónica y tecnologías de la información aquí en el estado. Que podrían ser aquellos que venden teléfonos celulares, computadoras, en fin. Sí, sí. Todas las empresas que tengan algo eléctrico, electrónico, pueden participar en esta capacitación. La convocatoria va dirigida específicamente a una capacitación especializada. En términos muy generales, ¿los temas, licenciada? Bueno, van a tener temas como ventas y servicio al cliente, estrategias de mercadotecnia, formación contable y administrativa y legal, por ejemplo. Y seguramente los beneficios serán muchos. Sí, y sobre todo que el objetivo principal es que estas empresas, microempresas o microempresarios incrementen sus ventas en un 20% por lo menos, que haya una reducción de sus costos, que tengan una reducción, que incrementen su productividad, incremento en su utilidad, que es muy importante en toda empresa. Y algo importante de esta capacitación es que van a tener asesoría y consultoría en su propia empresa. Primero les van a dar 60 horas de capacitación en los temas que ya mencionamos, pero aparte tendrán la asesoría directamente en su empresa. De la teoría a la práctica, en donde los van a llevar de la mano a que todos estos resultados realmente sean efectivos. ¿Los requisitos que tendrán que reunir los interesados? Bueno, principalmente tener una constancia de situación fiscal actualizada, su RFC, carta de autoempleo o lista de empleos que ya tengan generados, identificación oficial, contar con firma electrónica y comprobante de domicilio. Perfecto. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Sin duda, el tema de capacitar a los microempresarios hoy y siempre es muy importante para incrementar, como usted bien decía, pues sus ventas, ¿no? Sobre todo su negocio, que es algo que requieren, sin duda, muchos de estos emprendedores aquí en nuestro estado. Sí, la invitación es para que asistan mañana, el día de mañana en nuestras instalaciones, a las 4.30 de la tarde, para que tengan una plática informativa de todo lo que requieren, de todo lo que se va a ver, cuál va a ser el procedimiento y, sobre todo, pues que aprovechen esta importante capacitación que no tiene costo. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Vamos a más información. Le comento que la presidenta del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, destacó la importancia de capacitar al personal de la Procuraduría de Justicia del Estado para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en nuestro estado. La presidenta del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, inauguró el taller de formación de justicia integral para adolescentes, dirigido a personal de la Procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes del estado. La presidenta del organismo asistencial, Sandra Chávez, destacó la importancia de capacitar al personal para fortalecer la atención al público. Y para eso está aquí hoy el doctor, para transmitirnos esa sensibilidad, esa emoción, ese respeto que debemos darle a cualquier persona que se acerque a esta institución para pedir nuestra ayuda. Sandra Chávez exhortó a los funcionarios públicos a fomentar un trato digno y humanista a toda persona que requiera de los servicios del DIF estatal. Que no sirve de nada tener 80 mil títulos colgados en una pared, que no sirve de nada haber ido a no sé cuántas maestrías, si cuando llega aquí un niño sufriendo no sabemos atenderlo. No sirve de nada todo ese conocimiento si perdemos de vista que en nuestra casa hogar lo que tenemos son seres humanos. El taller tendrá una duración de 50 horas en dos módulos. Es impartido por Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal. Los temas que se abordan son marco jurídico de las leyes vigentes que protegen a los infantes y los esquemas especializados que deben aplicarse desde un enfoque jurídico, psicológico y de trabajo social. Adam Morales, Ahora Noticias. Y como parte del compromiso del gobierno federal con familias tlaxcaltecas de escasos recursos, cada mes distribuye en Tlaxcala más de 3 millones de litros de leche liconza. El gobierno de la república distribuye de forma mensual en Tlaxcala más de 3 millones de litros de leche liconza en atención a familias de escasos recursos. Esta leche es una de las mejores del país, aprobada por el Instituto Mexicano de Nutrición, al contar con propiedades que contribuyen al sano desarrollo de los infantes. Así lo comentan los consumidores, en su mayoría amas de caza. Pues esta es muy diferente, de hecho nosotros pronunciamos la de vaca, pero pues ya ahorita no, o sea, preferimos la de liconza. ¿Por qué? Porque ya los animales ya no sabemos cómo estén por los químicos que comen, o sea, más que nada en eso. Pues más que nada, pues, o sea, no nos hace daño, porque antes tomábamos de vaca, pero la verdad no nos está ya, está muy grasosa y nos hace daño. ¿Y esta qué tal viene? Pues para mí está buena, porque no me hace daño. Su costo permite a las familias ahorrar de manera sustancial, pues el litro se vende en 5 pesos con 50 centavos, a comparación de las marcas comerciales que superan los 18 pesos. Si la compras en la tienda comercial, ¿es más caro? Sí, sí es más caro. ¿Cuánto? Que se den como 120 pesos. ¿Con ellos? Un 44. ¿Y si has notado que sí les agrada, sí les queda? Sí, sí les queda la leche. Ah, pues muy buena, con eso van creciendo los niños. Tengo tres niños y a ellos son los que con eso desayunan y cenan y es muy buena, ¿eh? ¿Sí les quedó? Claro que sí, sí, con eso es lo que los voy manteniendo. Claro que sí, es mucho más económica y sí, sale muy buena, ¿eh? Es muy recomendable. ¿Haciendo cuentas es un ahorro? Sí, por supuesto que sí. A la semana anteriormente de integrarme a este pagaba yo ciento y tantos de leche a la semana. Ahorita pues solo estoy pagando cuarenta y tantos pesos. Ya sea en polvo o líquida, la leche entera de Liconza fortalece la economía de más de 60 mil familias que actualmente son beneficiadas con este producto, fortificado con hierro, zinc, ácido fólico y diversas vitaminas. Las beneficiarias acudieron a la apertura de un comedor comunitario en la comunidad de Santa María Tezcalac, municipio de Apisaco, el cual brindará alimentación a personas en situación de vulnerabilidad. su apertura es posible gracias a las gestiones del gobierno del Estado ante la Federación para disminuir la carencia alimentaria de las familias en Tlaxcala. Adam Orales, Ahora Noticias. Vamos a la información internacional porque realizan protestas allá en California ante la llegada de Donald Trump. Decenas de personas protestaron en la tarde del lunes en California contra la primera visita del presidente Donald Trump al estado más poblado de Estados Unidos y bastión demócrata. En el centro de San Diego, ciudad fronteriza con México, denunciaron en particular la política del mandatario contra la inmigración. El viaje del presidente es para visitar la localidad de Otay Mesa, al sur de San Diego. Allí se exponen los ocho prototipos del muro que quiere construir sobre unos 3.000 kilómetros de la frontera con México, una de sus principales promesas de campaña. El presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, expresó el lunes su solidaridad y preocupación por una ola de feminicidios que cobró la vida de tres mujeres en la última semana en el país. Solís destacó que en lo que va del año se han registrado cinco casos de feminicidios, como se denominan los asesinatos de mujeres en casos de violencia de género. La cifra resulta alarmante por apuntar a una tendencia de crecimiento. Si se compara con los 16 casos que se dieron en todo 2017, según la Policía Judicial. Desde 2010, el país centroamericano ha registrado 224 feminicidios. Siete personas resultaron heridas el martes en la Franja de Gaza en una explosión al paso del convoy del primer ministro de la Autoridad Palestina, Rami Hamdala. Tanto Hamdala como el jefe de los servicios de inteligencia palestinos, Mahit Farah, que integraba el convoy, salieron ilesos. La explosión se produjo cuando el convoy entraba en el territorio. Luego de la misma, Hamdala decidió acortar su visita. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, condenó lo que calificó de atentado cobarde y responsabilizó al movimiento islamista Hamas. Nuevamente, una reunión en la ONU sobre Siria se transformó el lunes en un proceso contra Rusia. Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña acusaron a Moscú, aliado del régimen de Bashar al-Assad, por el fracaso del cese al fuego en el enclave de Guta Oriental. La embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, presentó una nueva propuesta de tregua en Siria, pero no aclaró cuándo sería la votación. Rusia alegó que las posturas occidentales no están motivadas por razones humanitarias, sino por apoyar a los grupos opuestos al gobierno de Assad. Sin citar a Rusia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a todos los estados a hacer aplicar la tregua. El presidente de Cuba, Raúl Castro, recordó el lunes el camino que ha recorrido desde que triunfó la Revolución de 1959, como si comenzara a despedirse de la presidencia que dejará en abril. Los cubanos ratificaron el domingo su nueva Asamblea Nacional. De ahí saldrá en abril el futuro presidente de Cuba, que por primera vez desde 1976 no llevará el apellido Castro. Las apuestas de sucesión recaen en el vicepresidente primero, Miguel Díaz Canel, quien promete seguir con la marcha triunfante de la revolución. El cambio de gobierno se producirá en momentos de importantes desafíos de crecimiento económico y apertura para la isla, pese al embargo que le aplica a Estados Unidos desde 1962. Ocho de la noche con 37 minutos, momento de recibir a Pepe Hernández, el señor de los deportes, mi Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy bonita noche para ti y también para nuestro auditorio. Ya estamos listos en esta tercera emisión de Ahora Noticias con todos los detalles del ámbito deportivo estatal y, por supuesto, nacional e internacional aquí en Ahora Deportes. Pues adelante, te escuchamos, Pepe. Muchísimas gracias, Mario. De cara a la fase estatal de Juegos Escolares en Tlaxcala se efectuó la penúltima etapa, la inscripción de los deportes participantes del sector secundarias. Ángel Carpe Osorio, coordinador estatal de esta actividad, dijo que los procesos se cumplieron en tiempo y forma. Ahorita en Recuenta, pues terminamos el día de hoy con secundarias, pero ahorita aproximadamente en términos de lo que es primarias, estamos teniendo un promedio de 250 participantes en atletismo, un promedio de 150 participantes en ajedrez y tenemos en un promedio en los equipos de conjunto de 8 a 7 equipos que estarán participando en la etapa estatal. Debido a que tres deportes coinciden su etapa regional con proceso selectivo local, sus actividades se posponen hasta el regreso del periodo vacacional. Y los deportes que se van después del regreso de vacaciones es el Taiwando, porque aquí platicamos con la asociación, que es que nos estamos apoyando, pues tienen competencia de la Olimpiada Regional, entonces no queremos afectar ni que nos veamos afectados y ahí hacemos un ajuste del 11 y 12 de abril. La fase estatal de los Juegos Escolares de Primaria y Secundaria se efectuarán del 20 al 23 de marzo, con sede en Chautempan, Yauquemecan y Apisaco. Sin duda, un deporte que está creciendo muchísimo aquí en la entidad, sobre todo el gusto entre jóvenes y niños, es el balonmano, en donde, por cierto, quienes se dedican a practicar este deporte hace unos días tuvieron algunos partidos de fogueo, los cuales se realizaron en Creta. Los selectivos de la categoría cadetes de la disciplina balonmano tuvieron partidos de fogueo en Querétaro. La presidenta de la asociación, Patricia Ramos Pérez, consideró esta presencia positiva y que permitirá mejorar de cara al regional de Olimpiada a celebrarse en par de semanas. Fue muy bien, asistieron equipos de diferentes comunidades de Querétaro y también contamos con la presencia de un equipo de Celaya, entonces estuvo muy bueno el torneo y las experiencias son satisfactorias. Dijo que trabajaron el sistema de juego aplicado a una competencia con el fin de detectar alguna carencia técnica por parte de los equipos varoniles y femeniles. Mira, yo creo que todavía estaremos a un 80%, dependiendo del equipo con el que estemos. Querétaro fue un rival digno, pero creo que pudimos vencerlo y eso nos da una gran satisfacción. Las esperanzas de avanzar a la fase nacional por primera vez se tienen en el equipo femenil. Y vamos, mi querido Mario, rápidamente a la información nacional porque, bueno, pues hace unos días justamente lo informábamos en este espacio, Mario, bueno, de ese de María dejó la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Tardó unos cuantos días también para dar una conferencia de prensa en donde justamente, bueno, pues habló de los logros, entre comillas, que dejó su pasada administración. A lo largo de 15 años, pues, he sido parte de un gran grupo de trabajo que ha permitido hacer lo que hoy es la Federación Mexicana de Fútbol. Yo he sido simplemente una pieza más y me da mucho gusto y estoy seguro que el día de mañana, cuando venga aquí, o más bien por mi casa, porque yo no vivo por aquí, pero por mi casa también hay de estas, gracias a Dios, cada vez que vaya a llenar mi tanque, orgullosamente voy a decir, yo fui parte de este proyecto. Entonces, me da muchísimo gusto y sobre todo porque en la construcción, como decía, de este patrocinio, de esta alianza, conocí a gentes maravillosas y espero que el día de mañana podamos seguirnos sentando a discutir, a reírnos, a guilearnos y a pasárnosla bien y sentirnos orgullosos de lo que pudimos construir en el tiempo que nos tocó construir. Yo soy parte de un equipo, fui parte durante 15 años y lo que dejo es 15 años de trabajo con todos mis compañeros. Nada más. Y bueno, mi querido Mario, ya que estamos hablando del fútbol mexicano, rápidamente comentarte que se terminó el partido de los Xolos, quienes fueron de visita contra los Red Bulls de Nueva York. Desafortunadamente no pasaron a las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones, así que un mexicano menos y en estos momentos está disfrutando el encuentro entre Tigres y Toronto. Ya veremos el día de mañana si le fue bien a los mexicanos. Bueno, Pepe, pues estaremos muy pendientes. Gracias. Gracias, amigo. Bonita noche. Buenas noches. Y seguimos con información local. Le platico que la Secretaría de Obras Públicas puso en operación dos puentes al sur de la entidad con el propósito de mejorar la conectividad y los municipios y acortar, por supuesto, las distancias a los automovilistas. Con la construcción de infraestructura carretera de calidad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, mejora la conectividad entre municipios y acorta tiempos de traslado de los tlaxcaltecas. Tal es el caso de los dos puentes recién inaugurados por el gobernador Marco Mena, al sur de la entidad. César Nava Águila, residente de obra del Departamento de Infraestructura Vial de Secodubi, destacó los beneficios del puente ubicado en la Barranca Briones. Es que ya va a comunicar los pueblos de San Lorenzo, Hachucumanito y San Juan Guautzingo. Anteriormente no se tenía un acceso a donde pudieran transcurrir, transitar. Y ahorita que ya tenemos el puente, ya pueden transitar libremente. Se ahorrarían el tiempo en llegar ahora sí a Zacatelco y de Zacatelco hacia Nativita, esos tendrían. Y ya no serían los mismos minutos que anteriormente se llevaban. Ahorita a lo mejor cinco minutos ya está uno de San Juan a Zacatelco. Cinco a diez minutos aproximados. En el caso del construido en Tepeyanco, la comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica de Tlaxcala contará con un acceso más rápido y seguro. Anteriormente no se tenía un acceso por la parte de atrás de la escuela. A hoy que ya se ha construido el puente, es un beneficio donde ya podrán acceder fácilmente los alumnos. Tuvo un periodo de ejecución de 39 días y les beneficia igual a las personas que transitan, igual a los vehículos que van para San Pedro y Chalcatzingo. Ya no tendrían que ir hasta Zacatelco por el puente. Recortarían tiempo y distancia. Nava Águila puntualizó que ambas obras se construyeron con materiales de calidad y de acuerdo a la normatividad en el proceso de ejecución establecida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Además de que durante su construcción se generaron cerca de 200 empleos directos. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Vamos a la información cultural y artística de nuestro estado. Le platico que, mire, queremos invitarle a que asista mañana miércoles y el próximo jueves a la Sala de Cine Miguel en El Ira para que disfrute de la cinta La Escondida. Como parte del homenaje al escritor tlaxcalteca Lira Álvarez por su aniversario luctuoso. Recuerde, si desea disfrutar de este melodrama de la época de oro del cine mexicano, Miguel en El Ira, los días 14 y 15 de marzo, con funciones a las 4 y 7 de la noche, la entrada es completamente libre. Vea usted. La Sala de Cine Miguel en El Ira tiene para ti un clásico del cine mexicano. Dirigida por Roberto Gabaldón, basada en la novela homónima escrita por Miguel en El Ira. Con las actuaciones de María Félix y Pedro Armendariz. Sabes que apenas hemos llegado y me han dicho que ya se habla de que tengo una escondida, una mujer escondida. De manera que así me llaman, la escondida. La escondida. Este 14 y 15 de marzo, en funciones de 4 y 7 de la noche, entrada gratuita. Sala de Cine Miguel en El Ira, en el corazón del Jardín Botánico de Tizatlán. No se lo pierdan. Y vamos a más información cultural. Ana Reyes Butrón, becaria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico de Tlaxcala 2016, presentó la lectura dramatizada de su proyecto Destellos de Luz, Una Mirada Silenciosa. El pasado 9 de marzo, en Casa del Artista, con la participación de las actrices Agrario Baena y Sandra García. La asesora del proyecto fue la dramaturga Maribel Carrasco. Son dos amigas. Dos amigas que se encuentran en un campamento, que primero son como un poco ariscas, pero al final terminan enamorándose una de la otra por aquello de una amistad incondicional. Hablo de una amistad incondicional. El texto seguirá en proceso hasta llegar al montaje que, a decir de Ana Reyes Butrón, espera sea en este mismo año. La obra Entre Monstruos, montaje del Grupo Tercera Llamada, en el marco del Programa Nacional Teatro Hecho por Niños y Niñas, se estrenó el pasado 9 de marzo en el Teatro Chicotencas. Elizabeth Cruz Madrid, autora de la obra, opinó. Me pareció muy interesante también el trabajo con los niños, de utilizar los movimientos, de utilizar el trabajo corporal también como escenografía, como algo que llena de significados el escenario. La obra representará a Tlaxcala en el Encuentro Nacional de Teatro Hecho por Niños y Niñas en Taxco Guerrero, del 14 al 16 de marzo de este año. Ricardo Rojas Ramírez es el director del proyecto, que inició en mayo del 2017 y concluirá con la presentación el 28 de abril en Santorum de Lázaro Cárdenas, al retorno de su participación en el Encuentro Nacional. Rosa María Lucio Parra, artista plástica, es reconocida en el Museo de Arte de Tlaxcala como artista del mes. Su obra, vendedora de ilusiones de la serie La Mujer en el Purgatorio de Dante, se exhibe desde el 7 de marzo como un homenaje a su trayectoria. Esta serie la hago porque considero que la mujer por sí misma estamos consideradas como el sexo débil. Que no lo somos. A Rosa María Lucio, quien también es directora de la Escuela de Arte de Tlaxcala, la felicitaron artistas plásticos docentes invitados a la inauguración por su entrega y dedicación a la enseñanza. Edith López, Ahora Noticias. A través de ilustraciones basadas en el arte mexicano, la empresa Caraní Arts busca difundir y dar identidad a sus raíces mexicanas a través de productos como playeras, tazas y almohadas. Nos da mucho gusto porque el producto es muy bien aceptado, sobre todo entre la juventud, que finalmente es hacia donde queremos estar dirigidos, porque es hacia ellos donde queremos que se difunda más la cultura mexicana, porque son ellos que nos importa que la transmitan de mejor manera. Somos afortunados de estar viviendo en este país porque yo creo que hay muy pocos países que tienen toda esta vasta cantidad de cultura y de íconos y de gráfica y de muchas cosas que nos permiten tener muchos elementos para poder trabajar. La firma participará en la decimosegunda edición de la Feria Artesanal Las Manos del Mundo, del 16 al 18 de marzo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Y en la comunidad de San Gabriel Cuautla, perteneciente a la capital del estado, ya se preparan para realizar la representación de la vida, pasión y muerte de Jesús de Nazaret en Semana Santa. Así se preparan jóvenes de San Gabriel Cuautla, localidad del municipio de Tlaxcala, para escenificar la vida, pasión y muerte de Jesús de Nazaret en la próxima Semana Santa. Sabes bien, Señor y Dios mío, que en tu presencia todo me es lícito y que no hay otro oratorio sino donde tú estás. Este año Jesús de Nazaret es interpretado por Javier Carrillo, tiene 40 años de edad y 5 de representar el papel principal. Para ello, desde hace meses se prepara física, mental y espiritualmente, pues su cruz pesará unos 98 kilos y tendrá que cargarla a 7 kilómetros bajo el inclemente sol. Sí, es un papel muy importante, es muy fuerte para uno, como interpretarlo es muy fuerte y muy pesado, y con la fe que tenemos todo sale muy bien. El personaje de María es Wendy Juárez, tiene 16 años y es su primer papel. Comenta que tiene una gran responsabilidad en su comunidad para representar a la madre de Jesús. Se me hace un poco triste, pero a la vez se me hace muy valioso, porque es una mujer muy fuerte y supo mucho que hacer con su hijo. Serán 50 actores que representarán más de 15 pasajes bíblicos durante el jueves y viernes santo. Lo damos al día de jueves santo y que presentamos aquí Jesús con la samaritana, el gran cenedrín, el lavatorio, la última cena, cuando Judas entrega a Jesús en el huerto de los olivos. Lo hago porque creo que me lo, fue como que, o sea, mi papá es Jesús, aquí es el que interpreta, y o sea, desde antes ha salido, viene ensayos, o sea, me traía y pues me gusta, o sea, me llamó mucho la atención salir y pues por eso decía. Este año el Grupo Renovación Juvenil cumple 34 años de representar el Viacrucis. Adán Orales, Aura Noticias. En otros temas, el Instituto Nacional Electoral capacitó a representantes de los medios de comunicación en Tlaxcala para abordar temas referentes al proceso electoral de este año. Con la finalidad de que los medios de comunicación puedan transmitir de manera oportuna, adecuada y veraz la información que se genera en el proceso electoral federal 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral impartió un taller de capacitación dirigido a comunicadores de los 32 estados de la República. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, señaló que los comicios de este año serán los más grandes de la historia, por lo que se tienen que dejar claras las reformas en materia electoral que contemplan temas como los procesos de intercampañas y el conteo rápido. De acuerdo con las estimaciones que se tienen previstas por el organismo electoral, en este proceso participarán más de 88 millones de ciudadanos para definir 18.311 cargos de elección popular, para lo que instalarán aproximadamente 155.500 casillas. La importancia de clarificar la información es que los ciudadanos emitan un voto informado que entiendan, por ejemplo, que al ser elecciones concurrentes se instalarán casillas únicas que permitirán a la población votar en un mismo lugar. Así se simplifican los procedimientos y se ahorran recursos públicos. En cuanto al conteo rápido, se habló sobre si se realizará de manera simultánea para integrar los datos que conforman el programa de resultados electorales preliminares. Además, se habló de la fiscalización de los partidos políticos y de los contenidos que se pueden manejar en los espacios informativos para evitar inequidad en la contienda electoral. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Y mire, a propósito de la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, vigilará que el manejo de los recursos públicos sea transparente de cara a estas elecciones. De cara al proceso electoral 2018, la Secretaría de Políticas Públicas y Participación Ciudadana se mantendrá atenta para que el manejo del recurso público se haga de manera transparente. Así lo manifestó el titular Lenín Calvapérez, quien refirió que es compromiso de la Administración Estatal transmitir a la ciudadanía que los programas deben adecuarse a los objetivos para los que fueron diseñados. Aquí no es más que suma de voluntades, tenemos que crear el hábito y la cultura de donde específicamente todos los recursos sea para lo que está destinado. Es muy complejo, vuelvo a repetir, porque bueno, no todo se tiene esta cultura, pero yo creo que debemos de impulsarla. Nosotros hoy que estamos en este proyecto, con el gobernador Marco Mena, creo que tenemos toda la intención y él tiene claro que este gobierno tiene que ser transparente porque ya la sociedad lo requiere. Calvapérez expresó que como parte de las acciones que van a mantener es la observación de los actos que se realicen en cada una de las instituciones dependientes del gobierno estatal. Nosotros estamos nada más teniendo el cuidado necesario, las dependencias harán su papel, nosotros haremos la nuestra, a total, acuérdense que esta Secretaría es transversal, estaremos viendo las situaciones en cada una de ellas, sin embargo, bueno, estamos atentos a coadyuvar en el proyecto del gobierno del Estado. Vianas en Poalteca, Ahora Noticias. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Zona Centro, presidida por Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales en suplencia del Procurador General de la República, los procuradores y fiscales de Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Puebla, asistieron a la reunión en la Ciudad de México, en la cual se abordaron temas diversos y se aprobó un paquete de acuerdos. En su mensaje inaugural, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, exhortó a los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia a mantenerse cercanos a la Oficina Nacional de Políticas de Drogas al Interior de la Procuraduría General de la República, ya que juntos se potencian las capacidades de investigación y se mejora la calidad de la información para generar políticas públicas exitosas basadas en evidencia y focalizar en recomponer el tejido social en nuestro Estado. Y ya nos vamos a nombre de este gran equipo. Le deseo que descanse y que tenga buena noche.